Pascua, jueves de la segunda semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo décimo de la primera parte del libro segundo, Remedio contra la pereza. Asidia es una flojedad y caimiento de corazón para bien obrar y particularmente es una tristeza y hastío de las cosas espirituales. El peligro de este pecado se conoce por aquellas palabras que el Salvador dice, todo árbol que no diere buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y en otra parte, exhortándonos a vivir con cuidado y diligencia, que es contraria a este vicio, dice, abrid los ojos, velad y orad, porque no sabéis cuándo seréis llamados. Pues, cuando este torpe vicio tentare tu corazón, puedes armarte contra él con las consideraciones siguientes. Primeramente, considera cuántos trabajos pasó Cristo por ti, desde el principio hasta el fin de su vida. ¿Cómo pasaba las noches sin sueño haciendo oración por ti? ¿Cómo discurría de una provincia a otra enseñando y sanando los hombres? ¿Cómo se ocupaba siempre en las cosas que pertenecían a nuestra salud? Y sobre todo esto, ¿cómo en el tiempo de su pasión llevó sobre sus sacratísimos hombros, cansados de los muchos trabajos pasados, aquel grande y pesado madero de la cruz? Pues si el Señor de la Majestad tanto trabajó por tu salud, ¿cuánto será razón trabajes tú por la tuya? ¿Por librarte de tus pecados padeció aquel tan tierno cordero tantos y tan grandes trabajos, y tú no quieres sufrir a unos pequeños por ellos? Mira también cuántos trabajos sufrieron los apóstoles cuando fueron por todo el mundo predicando, cuántos padecieron los mártires, cuántos los confesores, cuántos las vírgenes, cuántos todos aquellos padres que vivían apartados en los desiertos, y cuántos finalmente, todos los santos que ahora reinan con Dios, por cuya doctrina y sudores la fe católica y la iglesia se dilató hasta el día de hoy. Considera junto con esto, cómo ninguna de las cosas criadas está ociosa, porque los ejércitos del cielo sin cesar cantan loores a Dios. El sol y la luna y las estrellas y todos los cuerpos celestiales cada día dan una vuelta al mundo para nuestro servicio. Las hierbas, los árboles de una pequeña planta van creciendo hasta su justa grandeza. Las hormigas juntan granos en sus silleros en el verano con que se sustentan en el invierno. Las abejas hacen sus panales de miel y con gran diligencia matan los zánganos negligentes y perezosos. Y lo mismo hallarás en todos los otros géneros de animales. Pues, ¿cómo no habrás tu vergüenza, hombre capaz de tener razón de tener pereza, la cual aborrecen todas las criaturas irracionales, por instinto de naturaleza? Ítem, si los negociadores de este mundo pasan tantos trabajos para juntar sus riquezas perecederas, las cuales después de ganadas con muchos trabajos han de guardar con muchos peligros, ¿qué será razón hagas tú, negociador del cielo, para adquirir tesoros eternos que para siempre duran? Mira también, que si no quieres trabajar ahora, cuando tienes fuerzas y tiempo, que por ventura después te faltará lo uno y lo otro, como cada día vemos acaecer a muchos. El tiempo de la vida es breve y mil estorbos. Por tanto, cuando tuvieres oportunidad para bien obrar, no lo dejes por pereza, porque vendrá la noche cuando nadie podrá obrar. Mira también que tus muchos y grandes pecados piden grande penitencia y grande fervor de devoción para satisfacer por ellos. Tres veces negó San Pedro, y todos los días de su vida lloró aquel pecado, puesto que, es decir, aunque ya estaba perdonado. María Magdalena, hasta el postrer punto de su vida, lloró los pecados que había cometido, puesto que había oído aquella tan dulce palabra de Cristo, tus pecados te son perdonados. Y por abreviar, dejo aquí de referir otros que acabaron la penitencia con la vida, de los cuales muchos tenían más livianos pecados que tú. Pues tú, que cada día acrecientas pecados a pecados, ¿cómo tienes por grave el trabajo necesario para satisfacer por ellos? Por tanto, en el tiempo de la gracia y de la misericordia, trabaja por hacer frutos dignos de penitencia, para que con los trabajos de esta vida redimas los de la otra. Y dado que nuestros trabajos y obras parezcan pequeñas, pero todavía en cuanto proceden de la gracia son de grande merecimiento, por donde en el trabajo son temporales y en el premio eternas, breves en el espacio de la carrera y perpetuas en la corona. Por lo cual, no consintamos que este espacio de merecer se nos pase sin fruto, poniendo ante nuestros ojos el ejemplo de un devoto varón que todas las veces que oía al reloj decía, oh Señor mío, ya es pasada otra hora de las que vos tenéis contadas de mi vida, y de que tengo de daros cuenta.